Ahora que sé que todos me escuchan, quiero explicarles la dinámica del webinar a los participantes que están viniendo por primera vez. Como verán, no hay micrófono activo, por lo que el chat es el único medio disponible para hacer comentarios y la sección de preguntas y respuestas es el único medio para hacer cualquier pregunta del webinar, que serán recopiladas por nuestros otros panelistas y serán respondidas al final de la presentación. Por favor, no las dejen ni las hagan en la sección de comentarios para que sea más fácilmente respondida y analizada por nosotros. También les recuerdo que la grabación de este video estará disponible en nuestro canal de YouTube. No olviden suscribirse para que no se pierdan los próximos seminarios web y eventos. Sin más que agregar, vamos entonces a comenzar. En esta ocasión vamos a realizar un webinar acerca de la implementación de la mejor solución para el control de temperatura mediante dispositivos Quetting en Wealong usando sensores VLE. Este webinar será moderado por mi persona, Juan Valera, gerente de implementación de Wealong en la región Andini del Caribe. Y en esta ocasión contaremos con un invitado muy especial que ya nos ha acompañado anteriormente. Tengo el placer de presentarles a Martín González Becerril, ingeniero de soporte técnico senior para Latinoamérica en Wealong, una empresa fabricante de dispositivos GPS. Bienvenido, Martín. Es un placer tenerte nuevamente con nosotros. Hola, Juan. Muchas gracias por la invitación y con mucho gusto aquí estaremos. Bueno, la última vez que hablamos fue en el seminario web acerca del control de hábito de conducción mediante un Quetting GB350M, el mismo equipo que casualmente usaremos hoy para la demostración de este seminario. Igualmente, para los que no te conocen, sería bueno Martín que te dieras a conocer un poco más. Gracias, Juan. Hola, muy buenos días a todos. Mucho gusto. Mi nombre es Martín González Becerril. Formo parte del equipo de Quetting desde hace ya casi ocho años. Estoy en la parte de soporte técnico para Latinoamérica. Estamos liderando la parte de soporte para Latinoamérica. Así que cualquier duda respecto a nuestros dispositivos siempre estaré ahí para atenderlos. Muchas gracias, Martín, por darte a conocer con nuestros invitados. Antes de seguir, quiero informar a la audiencia que el enlace del seminario web pasado que realicé en conjunto con Martín acerca del control de hábitos de conducción, mi equipo lo está compartiendo en este momento en el chat por si alguien al terminar este webinar también quiere analizarlo y aprender algo nuevo acerca de equipos Quetting. Bien, entonces el contenido del webinar será el siguiente. Primero, para los que no conocen, no nos conocen, vamos a hablar un poco acerca de nuestra empresa, Gurtan, Wealong y también Martín les hablar un poco de Quetting y de qué se trata su empresa. Luego vamos a hablar un poco acerca de los que son los sensores VLE para monitoreo de temperatura y humedad. ¿Qué son? ¿Qué es un sensor VLE? Algunos seguramente no lo conocen. Vamos a aclarar un poco de qué se trata esta tecnología. Luego, finalizada esta aclaratoria, mi compañero Martín les va a hablar un poco acerca de los dispositivos Quetting y especialmente acerca del sensor WTH-300 y cómo se configura el sensor que en este caso monitorea temperatura y humedad a través de VLE. Luego, mi persona les mostrará un poco acerca de la configuración de sensores en Wealong en general, en especial este sensor de temperatura. También les voy a exponer un poco acerca de los casos de uso que tenemos nosotros en Wealong usando este tipo de sensor. Y por último, vamos a hablar un poco de si usted todavía no es partner de Wealong o no es cliente de Quetting, cómo iniciar su negocio con nosotros y por último haremos una sesión de preguntas y respuestas donde aclararemos las dudas que tengan. Muy bien, vamos entonces a comenzar con la parte de la cooperación de Wealong y Quetting. Les voy a hablar un poco acerca de nuestra empresa que es Gurtam. Gurtam es una empresa desarrolladora y proveedora de soluciones de software para monitoreo GPS, telemática de vehículos y gestión de flota. Fue fundada en el año 2002, por lo que cuenta con más de 19 años de experiencia a la vanguardia del mercado de la telemática y el internet de las cosas. Cuenta con seis oficinas en todo el mundo, cuya sede principal está en Minsk, Bielorrusia y las otras cinco oficinas se encuentran en Moscú, Boston, Dubai, Vilna y Buenos Aires. El principal producto que provee Gurtam es Wealong, nuestra plataforma de gestión de flota y soluciones IoT para distintas clases de aplicaciones. Ok, vamos a hablarles ahora un poco de Wealong. Wealong actualmente es usado en más de 150 países de los cinco continentes, cuenta con más de 2.400 socios alrededor del mundo y posee más de 2.600 dispositivos integrados. Hasta los momentos, Wealong tiene conectado más de 3.100.000 unidades en todo el mundo. Ok, ¿cuándo comenzó esta cooperación entre Gurtam y Wealong? Bueno, esta cooperación comenzó en el año 2010, donde Wealong provee dispositivos GPS para la gestión de flota en Wealong. Nosotros lo que hacemos es integrar el equipo en nuestra plataforma y los clientes de Wealong pueden visualizar sus unidades en Wealong. Hasta los momentos, en Latinoamérica, Wealong ha vendido aproximadamente más de 3 millones de dispositivos vendidos. Y Wealong cuenta hasta el momento con 69 modelos integrados dentro de Quakelink y es actualmente una de las cinco primeras marcas más usadas en la plataforma. Ok, ahora Martín le vas a hablar un poco acerca de qué es Quakelink. Entonces Martín, te cedo la palabra. Adelante. Muchas gracias Juan. Bien, pues para los que no conocen todavía a Quakelink, nosotros somos una empresa de hardware. Nos especializamos en la parte de IoT. Principalmente, la mayoría nos conocen por la parte de los equipos de rastreo. Tenemos algunas otras vertientes en las cuales estamos iniciando, pero nos especializamos en los equipos de rastreo. La empresa, voy a dar algunos datos importantes de la empresa. Como comentaba Juan, en Latinoamérica tenemos más de 3 millones de dispositivos vendidos, dispositivos de rastreo. Como datos generales, nuestra empresa tiene alrededor alrededor del mundo diferentes oficinas en América, en Europa, en Asia. Nosotros contamos con una gran cantidad de ingenieros en la parte de empleados. La mayoría somos ingenieros. La importancia de esto para una empresa fabricante de hardware creo que es muy grande, debido a que gracias a ello nuestra capacidad de una rápida integración, de un rápido desarrollo para nuevos productos, en especial en estas fechas, es muy importante a resaltar. Quakelink fue fundada en el 2009. Como comentaba Juan, empezamos en el 2010 a cooperar con Gurtam. Empezamos a trabajar con ellos también en conjunto. Entonces, bueno, básicamente desde nuestros inicios estamos trabajando con ellos y hasta la fecha las integraciones de nuestros dispositivos se han hecho de una manera muy rápida. Como datos importantes para Latinoamérica, las oficinas en México las iniciamos en 2014 y el crecimiento en Latinoamérica ha sido muy grande debido a que el mercado de Latinoamérica está pensado mucho para la parte de seguridad, para la parte de recuperación y es en lo que nos hemos enfocado mucho en algunos de nuestros productos que ofrecemos de nuestros productos que ofrecemos para Latinoamérica. Les voy a hablar un poquito de las vertientes que les comentaba. Los equipos de rastreo los podemos dividir en dos tipos de dispositivos, principalmente algunos pensados para transporte. Son vehículos para la parte de flotas, maquinaria, motocicletas y también para la parte de movilidad. Manejamos una gran variedad de equipos portátiles para diferentes aplicaciones, equipos portátiles recargables, equipos portátiles pensados para una duración. Tenemos equipos que pueden durar hasta 10 años la batería. Por otro lado, tenemos unas nuevas vertientes de negocios. Una de ellas es en la parte de red. Tenemos unos routers. Unos routers tenemos para la industria. Incluso también tenemos uno más pequeño para el hogar. La idea de estos routers es nunca perder la conectividad. La idea de estos routers es que tú puedes tener conectados a tu red cableada todo el tiempo router, pero tener como respaldo una SIM card que te va a proveer siempre en una situación de que el servicio principal no funcione y siempre estés conectado. Adicional a ello, estos routers tienen periféricos que puedes conectar. Tienen una serie de entradas que tú puedes utilizar para tener sensados. Hay diferentes información que tú necesites. Probablemente en una casa no tenga tanto sentido, a lo mejor de pronto como una alarma o algo así, pero en la industria es muy importante poder tener control y comunicación a través de tu router con algunos dispositivos. Y por último, en la cuestión de ganado, ya hace algunos años, Weclin tiene productos para el ganado, productos de RFID. En este caso es muy importante cada vez en el mercado la parte de la trazabilidad es muy importante en el área del ganado. Muchas veces esto determina la calidad que puede tener una carne y por ende el precio. Entonces cada vez es más importante esta industria en la cual estamos nosotros ya hace algunos años. Bueno, Martín, podemos continuar contigo. Muchísimas gracias Martín por presentar la empresa bastante clara. Ahora vamos a pasar a la parte de lo que son los sensores VLE para monitoreo de temperatura y humedad. Como muchos seguramente no sabrán qué es un VLE, qué significa VLE. Entonces vamos a explicar un poco acerca de esta tecnología. Ok, ¿qué es la tecnología VLE? Vamos a dar una pequeña introducción. Como sabrán con el auge del internet de las cosas, muchos dispositivos utilizan redes de corto alcance para conectarse con el teléfono o tablet del usuario para así ser controlados. El caso más común es el uso del protocolo Bluetooth, el cual se ha vuelto realmente popular en los últimos años gracias al crecimiento de pequeños equipos inteligentes que necesitan una conexión inalámbrica de bajo consumo. Existe un sistema inalámbrico basado en la versión Bluetooth 4.0 llamado VLE, que significa en sus siglas en inglés Bluetooth Loud Energy o Bluetooth de baja energía, que gracias al uso de poca energía permite emitir información durante meses sin cambiar la batería del emisor o del receptor con un alcance de hasta 100 metros. La tecnología VLE viene incorporada en smartphones y tablets desde el 2013. Sin embargo, su potencial hoy va mucho más allá de los dispositivos móviles, como los dispositivos GPS, a los cuales se les puede conectar diferentes tipos de sensores a un solo dispositivo, como temperatura, humedad, sensor identificador de conductores, puertos de entradas digitales, etc. En las redes VLE, los dispositivos pueden ser centrales o periféricos, donde los dispositivos centrales, es decir, los dispositivos GPS para nuestro caso, son los responsables de controlar los dispositivos periféricos, que en este caso serían los sensores VLE. Ahora, ¿cuáles serían las ventajas de usar esta tecnología? Bien, la primera ventaja del VLE, como ya nombramos antes, es que está diseñado para proporcionar un bajo consumo de energía a un costo considerablemente reducido, donde los dispositivos pueden funcionar con una batería pequeña durante cuatro o cinco años, manteniendo un rango de alcance de comunicación similar al Bluetooth común. Ahora, ¿cómo logra la tecnología VLE consumir tan poca energía? El secreto radica en que el sensor VLE permanece en modo de suspensión constantemente, excepto cuando se inicia una conexión y se envía la información al equipo. Por ello, la clave del bajo consumo se encuentra en que no se procesan los datos, sino que solamente se reciben. Otra ventaja es que con esta nueva tecnología no solo se ha mejorado el consumo, sino que también se ha mejorado el radio de transferencia, pudiendo alcanzar ahora conexiones incluso de hasta 100 metros, además de que la velocidad de transferencia puede llegar a un megabyte por segundo. Por último y por supuesto, es de muy fácil instalación, dado que es una tecnología inalámbrica, en el caso de los dispositivos GPS, estos se pueden conectar varios sensores sin necesidad de cables, por ejemplo, en lugares que son de difícil acceso para un vehículo. Ahora, ¿en qué ámbito se puede utilizar esta tecnología? Bueno, esta facilidad y poco consumo convierte a la tecnología VLE en la pieza clave del Internet de las Cosas. Por ello, se puede implementar en varios ámbitos. Por ejemplo, en el hogar. En el hogar a través de objetos, puede ser a través de objetos cotidianos como electrodomésticos, que pueden estar conectados de forma permanente a Internet o entre sí. También está en el ámbito de la medicina, que resulta muy útil para dispositivos médicos como sensores de temperatura o pulso o medidores de presión. En la industria, puede aplicarse a sensores industriales como luces, termostatos y otros tantos equipos pequeños. En materia de seguridad, pueden emplearse para la proximidad, como por ejemplo, hacer cumplir las normas de aislamiento en la pandemia dentro de recintos cerrados o para el monitoreo de los reos en prisiones para que no circulen fuera de áreas asignadas. Y otra área, y es donde nos atañen más a nosotros, es el área de los automóviles, dado que son las empresas del sector automovilístico, emplean estos sensores en casos como los que mi compañero Martín va a nombrar más adelante, como por ejemplo, lo que es la materia de este webinar, el estudio de la temperatura y humedad, también puede ser para sensores de conductores y módulos de entrada digitales para la instalación de, por ejemplo, alarmas de pánico. Bueno, esta ya fue una breve interrupción de la tecnología BLE, creo que ya está bastante claro qué es, qué significa. Ahora mi compañero Martín le va a hablar un poco acerca de lo que son los dispositivos QuickClean y el sensor WTH y cómo se configura. Martín, te cedo nuevamente la palabra. Muchas gracias Juan. Ok, vamos a hablar un poquito del dispositivo con el cual vamos a trabajar el día de hoy. El dispositivo con el que vamos a trabajar el día de hoy es GB350MG. Este dispositivo es un dispositivo que trabaja con la tecnología KTM-1, tiene fullback a 2G, puede trabajar con ambas tecnologías. Este dispositivo tiene, aunque sea un dispositivo aparentemente pequeño, tiene la posibilidad de conectar muchos periféricos. Aquí pongo las características principales. En este dispositivo tiene ya la posibilidad de poder leer el protocolo J1939, que es el protocolo que se utiliza en la comunicación en los camiones, el protocolo más común en los camiones pasados. Tiene también una interfaz OneWare, tiene dos puertos seriales, los cuales podemos conectar diferentes sensores. Adicional, tenemos entradas y salidas digitales, la posibilidad de conectar una antena GPS externa. Y lo que estamos hablando en este caso es de los sensores Bluetooth, también lo tenemos en este dispositivo ya integrado. Para darnos una idea, en este dispositivo al mismo tiempo podríamos tener la lectura directa de J1939, toda la información de la computadora de los camiones que manejan este protocolo lo podríamos tener directamente sin la necesidad de un accesorio adicional. En el puerto OneWare podríamos tener, por ejemplo, un identificador de conductor o sensores de temperatura también cableados por OneWare. Adicional, tendríamos todavía libres dos puertos seriales. Esos dos puertos los podríamos utilizar, por ejemplo, para una cámara y para un sensor de combustible. Y todavía nos quedan libres las entradas y salidas digitales, que lo podríamos utilizar para botón de pánico, apertura de puertas, alarma, bloqueo. Todo esto al mismo tiempo y adicional a ello todavía tendríamos la función de Bluetooth, en la cual tenemos diferentes sensores que vamos a tocar en este webinar. Estos son los sensores que tenemos actualmente integrado a través de Bluetooth. WTH300, que es el sensor de temperatura y humedad del cual vamos a estar hablando en este webinar. El accesorio WTH300 es un módulo igual Bluetooth de entradas y salidas. En este dispositivo tenemos una entrada digital, una entrada análoga, una salida digital, con el cual podemos controlar todo a través de TVLI. Es muy interesante este módulo, en especial para la parte de recuperación, para la parte de seguridad en Latinoamérica, que es muy importante. Este módulo es una salida para algunos de los clientes que ya no quieren poner un botón de pánico por temor a que encontrando el botón de pánico cuando se genera un robo, encuentran el botón de pánico, siguen el cable y llegan al dispositivo y lo pueden deshabilitar. Como muchos ya no quieren hacer esto, esto es una salida perfecta, ya que el ladrón podría encontrar el botón de pánico, seguir el cablecito, el cablecito lo llevaría únicamente a este accesorio que únicamente está transmitiendo la señal, pero no es el dispositivo. Podrían desconectar este accesorio, pero no van a encontrar, al menos debido a que encontraron el botón, no van a encontrar el dispositivo, el GB350 en este caso. También contamos con nuestro accesorio WKF300. Este tiene dos funcionalidades, una es como un botón que puede ser utilizado como un botón de pánico, un botón de asistencia, y adicional también puede ser utilizado como un identificador de conductor. Los accesorios de identificador de conductor, de hecho lo tocamos en la parte del webinar que comentaba Juan que tuvimos hace unos meses, en la cual nosotros cuando tenemos un identificador de conductor podemos asignar ciertas actividades, ciertas formas de manejo, por ejemplo, a un conductor en específico y de esta manera podrías calificar a los conductores. Y por último, esto, lo que pongo aquí como un combo solution no es un accesorio como tal, es otro dispositivo, sin embargo también estamos utilizando VLI para la comunicación entre un dispositivo principal instalado y un dispositivo de respaldo. En este caso es un GL53 que también cuenta con VLI y podemos enlazar nosotros dos dispositivos para tener uno principal instalado, uno de respaldo que no va a estar reportando para la recuperación de vehículos. En este caso, el dispositivo GL53 que es el que estoy poniendo aquí, estaría escondido y no estaría reportando o tal vez reportando una vez al día para ahorrar batería y para que no lo puedan encontrar. Recordemos que muchas veces la forma de encontrar los dispositivos en un camión, en un automóvil, es con un analizador de señales. Si este dispositivo va a estar apagado la mayor parte del tiempo, difícilmente lo van a poder encontrar, al menos con una de esas herramientas que utilizan algunos de los que se dedican a robar los camiones. Ahora, bueno, estos son los sensores que tenemos actualmente, podemos integrar más y si de repente alguno tiene alguna integración interesante de Bluetooth, podríamos platicarlo y podría integrarse dentro de nuestros dispositivos. Ahora, lo que vamos a hablar en este webinar es en específico del WTH300, les comentaba este dispositivo, es un dispositivo VLE que nos da la información de temperatura y humedad, nos da la información de temperatura en grados centígrados y nos da la humedad en un porcentaje. La precisión que tenemos con este sensor es de aproximadamente 0.5 grados centígrados dentro de un rango entre 10 y 50 grados. Más abajo de ese rango, más arriba de ese rango podríamos tener un error mayor. Este dispositivo cuenta con una protección IP66, quiere decir que no es sumergible, pero sí es resistente al agua, es muy importante este tipo de características para estos sensores, principalmente porque, bueno, está pensado para que pueda tener la lectura, puede estar dentro de las cámaras de refrigeración en las cuales puedes tener obviamente una humedad muy alta y en cierto momento podrías tener salpicaduras, dependiendo del material que estés manejando en este tipo de contenedores. Este dispositivo, este sensor, vas a tener la capacidad de poder conectar hasta 10 sensores dentro del mismo dispositivo, en este caso, GV350. Vas a poder generar alertas en cada uno de esos sensores. Vamos a ver más adelante la parte de la configuración. La aplicación de este sensor, en general, es para cadenas en frío. En Latinoamérica es un área que ya se tiene atacada desde hace mucho tiempo, pero teníamos la opción de sensores cableados. Muchas veces la instalación es un poquito complicada. En este caso, pues, bueno, la instalación es relativamente sencilla. Nosotros podemos tener diferentes sensores y necesidad de tener un cableado dentro del refrigerado. Y es muy importante estas aplicaciones en la industria para la cadena de frío. La importancia de la trazabilidad de muchos productos, en especial puede ser el área de alimentos o el área de medicamentos, en los cuales la temperatura es algo primordial, conservarla dentro de un cierto rango. Con este tipo de herramientas nosotros podemos enseñarles a nuestros clientes cómo pueden asegurar al cliente final poder entregar un producto que siempre estuvo dentro del rango de temperatura necesario para poder obtener la calidad. De hecho, muchas veces, muchos productos, el precio puede depender de que puedas demostrar la trazabilidad que se tuvo todo el tiempo con este tipo de información. Si tú puedes demostrar que el producto que estás transportando todo el tiempo estuvo dentro del rango especificado, obviamente la calidad de esto es mucho mejor y, por ende, el precio del producto se puede respetar. Bien, vamos a entrar un poco a la parte de la configuración. Únicamente vamos a ver la parte de la configuración del dispositivo relacionada con esta función. Hay muchas configuraciones del dispositivo que ahorita no vamos a tocar, únicamente las que están relacionadas con esta función. Voy a compartir mi pantalla para que sea un poquito más fácil de entender, en donde voy a presentar la configuración. Ok. Ahí pueden ver el manager tool, Juan. Sí, sí, está perfecto. Perfecto. Listo. Primeramente, entonces, en el dispositivo lo que tenemos que hacer es, en la parte de Fixed Report Information, es donde nosotros vamos a determinar la frecuencia de reporte de la ubicación de nuestro dispositivo. Tenemos diferentes modos de reporte, basados en tiempo, basados en distancia, basados en el odómetro o una combinación de ellas. El más común es por tiempo. En este caso lo vamos a poner por tiempo, vamos a ponerle que queremos que nos envíe un reporte cada 30 segundos. Un segundo, se dejó de compartir la pantalla, ¿cierto? Sí, sí, correcto. Listo. ¿Lo podemos ver ahí? Ahora sí. Sí, ahora sí. Una disculpa. Listo. Entonces, lo vamos a poner en este ejemplo, por tiempo, vamos a ponerle un periodo de reporte en la parte de Ignición ON, que es el que dice IGN Reporte Interval de 30 segundos. Un periodo de reporte cuando tengas Ignición OFF de 600 segundos, en este caso. Y adicional a ello, lo único que tenemos que hacer para poder ver la información de los accesorios Bluetooth que vamos a configurar, es darle clic en esta casilla, en donde le estamos diciendo que nos agregue dentro de nuestro reporte de ubicación, la información de los sensores Bluetooth. Posterior a ello, vamos a configurar la parte de Bluetooth. Nuestro dispositivo tiene la función del Bluetooth de fábrica bien apagado para ahorrar batería. Si no se está utilizando, no tendría caso tenerlo prendido todo el tiempo por batería y por procesamiento. No tiene caso estar gastando, si no lo vamos a utilizar. Tenemos dos opciones para nosotros poder activar el módulo Bluetooth. En este caso, le podemos poner al dispositivo que, en cuanto encienda, el dispositivo también encienda el módulo Bluetooth y poder empezar a hacer uso de él. O únicamente si queremos que funcione cuando tengas ignición ON en tu unidad. En este caso, y en especial en las cadenas en frío, es importante todo el tiempo tener la información de la temperatura. Por eso, en este ejemplo, vamos a ponerlo en After Power On. Una vez que el equipo esté encendido, va a encender también el módulo Bluetooth. Y con esto vamos a poder tener información de la temperatura todo el tiempo y no solo cuando el camión está encendido. Bien, ahora vamos a ir a la parte de los accesorios como tal. Nosotros vamos a poder indicar, como les comentaba, podemos tener hasta 10 sensores Bluetooth conectados al mismo tiempo. Aquí tenemos los índex de cada uno de ellos. Y vamos a asignar qué tipo de sensor vamos a utilizar en este caso, en este índex, que es el índex 0. Le damos un nombre y vamos a asignar la MAC address que está en el sensor. De hecho, aquí tengo un sensor, de aquí. En las etiquetas podemos ver la MAC address, es lo único que tenemos que agregar. Y adicional a ello, nosotros vamos a seleccionar qué información del accesorio es lo que queremos que nos esté enviando a la plataforma. En este caso, estamos seteando toda la información. Queremos que nos envíe toda la información que tenga disponible. Muy importante, en esta sección también vamos a poder seleccionar unas alertas. Nosotros podemos decirle al dispositivo que cuando esté fuera de cierto rango, nos mate una alerta. En lo que les comentaba, que son las aplicaciones de cadenas en frío, muchas veces sabemos que el producto puede estar dentro de cierto rango, por ejemplo, entre menos 5 y, no sé, 3 grados probablemente. Por encima de 3 grados, sabemos que podría ya estar en un riesgo la calidad de ese producto. Entonces, podemos generar una alerta cuando sale del rango. En este caso, nos va a mandar una alerta después de 5 segundos, que va a ser el tiempo de validación en el cual el dispositivo está detectando que ese sensor está saliendo del rango. Una vez que esté en esa condición, el equipo nos va a estar enviando una alerta cada cierto tiempo, siempre y cuando se siga conservando esa condición, en este caso, cada 300 segundos. Sería lo mismo para la parte de la humedad. Nosotros determinamos un rango en el cual, cuando el dispositivo salga de ese rango, va a generar una alerta y va a ser cada cierto tiempo, siempre y cuando se siga conservando esa condición. En la parte de la configuración, bueno, les comentaba, únicamente vamos a ver lo relacionado con esto y serían los únicos puntos relacionados a la parte del sensor Bluetooth. Cualquier duda referente a otra parte de la configuración, siempre pueden buscar a mí, sin ningún problema los puedo atender. ¿Podemos continuar contigo? Sí, sí. Muchas gracias por mostrar esta presentación. Bastante claro todo. Creo que quedó bastante exacto cómo se hace esta configuración. Entonces, ahora vamos a pasar a seguir con la presentación y vamos a pasar un poquito lo que estábamos hablando hace pocos momentos. Vamos a pasar con la configuración de sensores en WeAlon para las personas que todavía no conocen nuestra plataforma. Vamos entonces a mostrar cómo se crea la unidad, cómo se crean también los sensores y cómo se asignan los colores a estos sensores. Bueno, vamos entonces a comenzar antes de hablar de la configuración. Aquí estamos en la interfaz de WeAlon, una interfaz bastante sencilla. Y bueno, si usted desea crear una unidad o si se desea crear una unidad por primera vez, básicamente lo único que hay que hacer es darle clic al botón donde dice unidades, darle clic al botón crear. Y donde dice nueva unidad, el nombre, se le damos un nombre a la unidad en específico y luego seleccionamos el tipo de dispositivo, que en este caso sería un PB350M, que es el dispositivo que estamos usando de prueba. Luego de tener estos datos, fíjense que aquí donde dice dirección del servidor, aparece un número que es la IP y el puerto. Lo único que tendría que hacer en este caso es apuntar el dispositivo QuickLink a esta IP y a este puerto. Este puerto es asignado en nuestra plataforma para este modelo en particular. Luego de estos cuatro datos, nombre, tipo, IP y puerto, vamos al ID. El ID para el caso de los QuickLink es el email. Entonces básicamente solamente se coloca aquí el email y estaría listo. Si esto está correcto, el equipo ya cuando esté reportando posición, ya debería verse de forma automática en el mapa, como lo estamos viendo aquí. Como ven, aquí ya la unidad está en línea, la estamos viendo en el mapa y estamos seguros de que está reportando en la plataforma. Bien, ahora, ¿cómo revisar que está enviando los parámetros de temperatura de la forma más adecuada? Bueno, para ello vamos a la pestaña de mensajes. ¿Qué es la pestaña de mensajes? La pestaña de mensajes lo que hace es mostrar todos los mensajes de la unidad que están llegando a la plataforma con todos sus parámetros, información de todo. Particularmente queremos confirmar si se están enviando los valores de temperatura y humedad de la forma más apropiada. Para ello, yo en este caso conozco que el parámetro de la temperatura y humedad que me llega del dispositivo es el parámetro BT1TEM. Entonces, para buscarlo de forma más rápida, vamos aquí a donde está el filtro y colocamos, por ejemplo, parte del nombre que es TEM. Entonces, aquí, cuando te marca en verde y te muestra el parámetro, quiere decir que efectivamente el equipo sí está enviando a la plataforma el valor de la temperatura. En este caso, la temperatura del equipo, como bien informó Martín, llega directamente con grados sin necesidad de ninguna calibración adicional, tanto para temperaturas por debajo de cero como por encima de cero. Entonces, ya los tenemos todos enteros directamente. Ok. Para la humedad, en el caso de la humedad, es el valor BT1HUM, que lo vemos también aquí, y llega en porcentaje. Es decir, no es necesario hacer ninguna otra calibración, sino que ya llega en porcentaje directamente. Bueno, ya estamos seguros de que los parámetros están llegando de la forma apropiada. Pasamos entonces ahora a crear los sensores basados en estos parámetros. Bien, aquí donde dice propiedades de la unidad, vamos a hacer clic en el botón de la herramienta y vamos a ir a donde dice sensores. En donde dice sensores, vamos a darle clic a donde dice crear. Una vez que le damos clic al botón crear, nos va a llevar a esta pantalla que está aquí, donde colocamos el nombre del sensor, el tipo de sensor, que en el caso de la temperatura ya lo tenemos agregado, que sería sensor de temperatura, y automáticamente ya me muestra el valor en grados. Igual podemos cambiar aquí el sistema métrico. Si es estadounidense sería Fahrenheit, y si es métrico, bueno, grados. Luego de ello, ya que tenemos aquí creado el sensor, vamos a poder visualizar lo que son los colores. Básicamente para colocar los colores, le damos aquí donde dice agregar rango, y mientras vamos agregando rango, vamos a colocar un valor y un color determinado. Como ven, para la temperatura, debajo de cero, menos diez, coloqué un azul gélido que indica mucho frío, y para 40 grados, que es una temperatura muy caliente, coloqué rojo. Igualmente aquí podemos colocar algún texto que diga frío o caliente, depende de cómo ustedes lo quieran visualizar. Por ahora yo lo dejo así, le damos clic en OK. Para la humedad fue algo similar, básicamente igual, solamente que en este caso lo creamos como un sensor personalizado, ya que no hay un sensor asignado para la humedad como tal, pero igual funciona de la misma manera, funciona igual correctamente. Colocamos la unidad métrica porcentaje de forma manual, aquí lo coloqué yo manual, y también coloqué los colores, que un naranja es para un lugar muy seco, y un azul oscuro para un lugar muy húmedo. Le damos OK, y entonces con eso ya tendríamos creado nuestro sensor en la plataforma. Vamos entonces ahora a volver a la presentación, y ahora que ya lo tenemos configurado, vamos a pasar un poco a los casos de uso. Como bien decía Martín, el caso de uso más común en Latinoamérica, los clientes de Quetting utilizan este tipo de sensor para rastrear lo que son cadenas de frío, es decir, estos transportes que llevan alimento o cualquier producto que necesite estar refrigerado por debajo de cero grados o una temperatura muy baja, de un lugar a otro, de una forma segura. Bien, entonces ahora vamos a ver que en Wealong nosotros tenemos muchos casos de estos aplicados, como es el caso de este transporte de medicina o transporte de helado. Entonces también pueden ver cualquier otro caso de éxito en nuestra página, en la parte donde dice Blog, van a poder ver todos estos casos de éxito. Bien, ahora que entendemos esto, vamos a explicar un poco cómo se configuran los colores de los sensores dentro de la unidad. Volviendo entonces al tema de la unidad, vamos ahora a configurar los colores. Vamos aquí a donde dice la pestaña de avanzadas y en la pestaña de avanzadas vamos a bajar a donde dice colores del recorrido y empleo de los colores del sensor. Uno de los casos que vamos a ver es el color del recorrido, es decir, que me muestre el color del sensor, del valor del sensor a medida que se va haciendo el recorrido. Por ello, colocamos aquí donde dice por sensor y colocamos temperatura VLE. También queremos ver el color de la temperatura en el panel de seguimiento, en un ícono que me muestre un color y así podamos identificar rápidamente cuál es el rango de temperatura. Entonces colocamos donde dice panel de seguimiento, temperatura VLE. Bien, con estas dos configuraciones es suficiente y vamos a poder visualizar todos estos colores. Vamos entonces primero al panel de seguimiento. Como ven, ya la unidad está aquí en línea, la estamos aquí centrando y vamos a ver que hay varias informaciones ya de los colores. En primer lugar, vamos a ver el color de la temperatura aquí en el estado de sensor siguiendo esa configuración. Como ven, está en 28 grados amarillo. Ya tenemos eso claro sin necesidad de leerlo. Y en la parte inferior vamos a ver otros valores como es la ubicación actual de la unidad que es esta que está aquí. y abajo vamos a ver los colores que asignamos ahora. Fíjense que aquí acaba de cambiar de un azul, cambió a algo más seco como un amarillo. Entonces en este caso, bajó a 52% y lo vamos a ver aquí en colores, mientras que aquí la temperatura sigue en 29 grados y lo vamos a ver con un color amarillo. Muy bien. Entonces esta es la manera de visualizar en primera instancia estos recorridos. Vamos entonces un momento a limpiar estos mensajes y vamos a ver ahora cómo se vería el color del recorrido de la unidad para todos estos casos. En primera instancia, colocamos aquí en la pestaña de recorridos y colocamos el color donde dice por sensor. Vemos que vamos a ver ya todos los intervalos que yo asigné en primera instancia con todos los colores. Bueno, ahora lo único que voy a hacer es que me dé el recorrido, por ejemplo, de una semana para visualizar cómo se ve ese movimiento. Como ven, estuvo en una temperatura casi que constante entre 20 y 35 grados. Pero si nos fijamos aquí un poquito más abajo en la parte de P, vamos a ver que al principio esta unidad presentó parte del recorrido una temperatura entre 15 y 20 grados. Entonces así ustedes van a poder, si están haciendo el monitoreo de una cadena de frío, visualizar en el recorrido si siguió la temperatura adecuada que siempre deseaban o era la más correcta. Bien, esa es una de las aplicaciones de uso. Vamos entonces a ver otra más que sería la notificación. En este caso yo creé una notificación para que me informe si la temperatura está por encima de los cero grados y que me dé una alerta y estar pendiente. ¿Cómo lo configure? Bueno, vamos aquí a ver las propiedades de la notificación y vamos a ver que yo seleccione primero mi unidad y después de que seleccione mi unidad voy a seleccionar lo que es valor del sensor. En este valor del sensor vamos a colocar el tipo de sensor que sería el sensor de temperatura, el nombre de sensor que sería temperatura BLE, colocamos calcular aparte y el intervalo que va de menos 40 hasta cero. Entonces si está fuera de este rango, es decir, por encima de los cero grados, me vamos entonces a dar una alerta. Para ello, no solamente quiero que me informe en la plataforma y ya utilicé varias formas o varias acciones dentro de Wealong. Por ejemplo, que me notifique a un correo, por ejemplo, el correo del cliente, colocan aquí el correo, también quiero que lo vea el operador, el operador de la plataforma, me lo va a mostrar con un sonido, puede ser personalizado o el que viene por defecto, con un parpadeo y con un color que va a estar rodeando la mini ventana. También, por ejemplo, el cliente no tiene tiempo de ver el correo, también le puede llegar a la notificación móvil y le va a llegar esa alerta como una notificación push. Por último, si yo quiero registrar este evento o este suceso dentro de Wealong, lo puedo hacer como registro de un evento o como una infracción, puedo registrar los dos a la vez. Bien, además de eso, yo puedo personalizar el texto que quiero que me llegue, como por ejemplo este texto que acabo de hacer aquí utilizando una escritura personalizada con etiquetas. Por ejemplo, la unidad, coloqué el nombre de la unidad con la etiqueta unit, presenta el valor elevado del sensor y bueno, todo este texto que está aquí lo edité yo de forma personal. Luego, sencillamente colocan el nombre, se aseguran que sea para cambiar el estado, le dan ok y como ven, cuando hay algún cambio, fíjense que aquí se me activó cinco veces, va a hacer todas estas acciones que están aquí. ¿Sí? Bien, entonces esa es una de las aplicaciones. Otra última aplicación sería para los informes. Aquí yo tengo una plantilla de informes creada para esta unidad. Vamos entonces aquí donde dice informes, le damos a crear y nos va a salir esta pantallita que está aquí. Yo coloqué en general varias tablas. Por ejemplo, que me muestre cuáles son los viajes de la unidad, cuántos viajes realiza, cuánto tiempo duró estacionada y por supuesto el seguimiento de todos los mensajes de la unidad con esos valores. También agregué una tabla de temperatura y humedad para que me muestre los viajes, la parte de los viajes, la parte de los estacionamientos y el valor de la temperatura y la humedad. Entonces le damos aquí ok y vamos a visualizar cómo se ve, por ejemplo, ese informe que tenemos aquí. Entonces aquí lo vemos, por ejemplo, para viajes, aquí vemos un viaje que hizo, vamos a visualizar todos los viajes que realizó y vamos a ver además del kilometraje y la velocidad media que agregue en la tabla, vamos a poder visualizar también la temperatura mínima y también el valor de la humedad en porcentaje que está aquí. Entonces todos estos valores los puedo visualizar en la tabla de viaje. También lo puedo ver como en un estacionamiento, que estacionamiento realizó la unidad, por ejemplo, en este caso duró estacionado tantas horas, el tiempo total desde que inició el estacionamiento, dónde se localizaba y por supuesto los valores de temperatura. Puede ser media, mínima, máxima, inicial y final. Los cinco valores de temperatura posibles que se pueden visualizar. Y para seguimiento de sensor, también coloqué estas tablas que están aquí, mucho más sencillas. Solamente aquí lo que hice fue colocar que me mostrará todos los mensajes de la unidad con los diferentes valores. Entonces aquí vemos todos los sensores como temperatura, humedad y los otros que tenga agregados. Entonces es bastante útil toda esta información, la podemos estudiar y además también podemos visualizar lo que son las gráficas. En este caso vamos a ver, por ejemplo, cuánta temperatura tenía durante los estacionamientos, que es esto que está aquí en beige o solamente la temperatura de los viajes que también la vemos aquí en la gráfica. Igual para la humedad, digamos, también podemos visualizar esos valores como los estacionamientos o los viajes. Bueno, básicamente esos serían varios de los usos que podemos usar dentro de WeAlone y adicionalmente de esta información podemos ver nuestra solución o nuestro aplicativo que se llama Sensolator que es un aplicativo que nos muestra de una forma más resumida y en tiempo real todos los valores de temperatura y humedad que queremos visualizar. Aquí vemos de este formato que está en números o lo podemos ver en gráfica como este que está aquí con un cierto rango de valores. Bueno, entonces en general lo que podemos decir de nuestra presentación o de nuestros casos de uso es que se puede utilizar, podemos ver los colores del sensor en el panel de seguimiento de una forma rápida, podemos ver los valores de temperatura y humedad con colores en nuestro panel de seguimiento, podemos visualizar los colores de la unidad en todo el recorrido con el valor del sensor, también podemos ver recibir notificaciones cuando la temperatura descienda por debajo o por encima del valor adecuado, también podemos visualizar toda esta información en informes con viajes, estacionamiento, seguimiento del sensor con todos los valores de temperatura o visualizar estos valores con nuestro aplicativo de Sensolator. Bueno, eso en general sería todo lo que íbamos a visualizar en este webinar, vamos entonces ahora a hablar un poco de si usted por ejemplo todavía no es ni partner de WeAlong ni cliente de Equipin, cómo iniciar con nosotros. Si todavía no eres partner de WeAlong ni de Gurtam, puedes entonces contactar a lo que es el correo de ventas donde es sales.gurtam.com y si ya eres cliente o partner de WeAlong, puedes escribir a nuestro soporte técnico para cualquier duda relacionada con el funcionamiento de la plataforma o si requiere alguna integración o estudiar algún comportamiento del equipo, puedes escribir al equipo de Hardware al correo www.hw.gurtam.com Martín, en el caso de nuestros partners de WeAlong que aún no tengan equipos ¿cómo podrían iniciar contigo? Perfecto, bueno, si es algún tema relacionado con la parte comercial estoy dejando aquí el correo de Luis Orozco quien está a cargo de la parte comercial para la TAM, desde su correo lo pueden contactar a él y de inmediato les podrá dar la información necesaria para cualquier tema relacionado con soporte, cualquier tema relacionado a la configuración o alguna función de nuestros dispositivos me pueden contactar a mí, aquí está mi correo y podemos resolverles cualquier duda. Muchas gracias Martín por tu información. Vamos entonces a pasar ahora a la sección de preguntas y respuestas donde mi compañero Ezequiel Barrios gerente de implementación de la zona de México nos estará informando las preguntas. Ezequiel te deseo a ti la palabra. Muchas gracias Juan saludos a Martín y a todos nuestros espectadores. Bueno, vamos a arrancar entonces con nuestra sección de preguntas y respuestas. Empezamos con algunas preguntas en este caso son dirigidas hacia Juan. La primera que tenemos es de Manuel Rodríguez ¿cuánto de cada cuánto se actualiza el valor de temperatura y humedad dentro de We Alone? Gracias Ezequiel por la pregunta bueno Manuel te explico un poquito la temperatura dentro de We Alone se actualiza según el tiempo de reporte del equipo si tú pusiste a reportar el equipo cada 10 segundos entonces la temperatura se va a actualizar dentro de We Alone cada 10 segundos por ello depende del tiempo de frecuencia con que hayas configurado tu dispositivo. Perfecto muy bien tenemos otra pregunta de María del Blanco nos dice ¿se pueden visualizar en el panel de seguimiento en el ícono del estado del sensor los colores de dos sensores? Hola María ¿qué tal? ¿cómo estás? Bueno para ello voy entonces a mostrar nuevamente We Alone bueno te informo María en este caso aunque si solamente por ahora se puede ver un ícono aquí en la parte del sensor si puedes visualizar los colores de los dos sensores directamente aquí en la parte de la información adicional de la unidad donde puedes visualizar el nombre del sensor el valor de la temperatura con el color entonces también el color no necesariamente tiene que verlo aquí también lo puedes ver directamente con los números Muy bien perfecto bueno tenemos otra pregunta más de Gonzalo Rivas nos dice ¿se puede ver la unidad con un ícono diferente en el mapa cuando haya un cambio de valor de temperatura? Hola ¿qué tal? ¿cómo estás? Sí, sí claro que en este caso se puede bueno en este caso tendrías que configurar por ejemplo vamos de nuevo a We Alone vamos a la parte de notificaciones y al momento de por ejemplo crear este sensor la plataforma tiene una opción de cuando se activa una notificación de cambiar el ícono entonces si cambia el ícono puedes darle aquí donde dice cambiar ícono y aquí seleccionas por ejemplo qué tipo de ícono quieres visualizar puede ser por ejemplo que se vea en vez de rojo se vea en azul por ejemplo que está muy frío o muy caliente depende de lo que tú quieras colocar entonces el ícono en este caso cambiaría muy bien perfecto bueno ahora tenemos preguntas para Martín la primera nos pregunta con estos routers esto está relacionado con lo que explicabas al principio los productos que ustedes están ofreciendo en este momento nos preguntan si con estos routers se podría enviar ubicación en tiempo real así no haya señal o cobertura celular bien mira estos routers no están pensados para un rastreo están pensados más bien para la conectividad podría considerarse hacer sin embargo no es una funcionalidad que tenga en este momento el dispositivo tendría la capacidad de hacerlo pero no tiene esa funcionalidad ok perfecto nos pregunta Gustavo Galeano ¿hay otra forma de obtener la MAC address en dado caso de que la etiqueta del sensor se haya dañado o borrado? claro podrías hacerlo con un celular que tengas igual vía LIP podrías detectar el sensor y poder ver la información del sensor ok perfecto nos pregunta Carlos Quilo la primera pregunta nos dice ¿a qué distancia como máximo puede estar separado el GPS del sensor VLE considerando que instalé en camiones de 12 o 20 toneladas donde los contenedores donde se lleva el producto tiene un grosso de 10 a 15 centímetros ok aquí dependemos la distancia así a campo abierto puede ser unos 30 metros sin problema cuando ya tienes barreras físicas dependemos tanto del grosor como del material es algo que no podemos determinar que yo no podría asegurar es algo que definitivamente tienen que probar porque dependemos tanto del grosor como del material del cual es esta barrera ok perfecto la otra pregunta es ¿qué tipo de batería usa el sensor VLE? en este caso este sensor utiliza las baterías triple A seguramente las han utilizado en sus controles son unas baterías muy cómodas ok y la otra pregunta es ¿cuánto tiempo dura y cuánto deberá cambiarse de posición? la batería dependiendo del uso podríamos tener un aproximado de un año ok perfecto bueno nos pregunta Alejandro García ¿existirá alguna manera de que nos puedan dar una explicación más a fondo de cómo configurar los equipos GB350M en la parte de los sensores? sí claro que sí me puedes contactar ahí dejé mi dato de mi correo también puede ser por Skype de hecho el soporte nosotros normalmente lo damos por Skype igual aquí te puedo dar mi contacto de Skype ahorita lo escribimos aquí en el chat para que lo puedan tener todos ok perfecto también tenemos otra pregunta de Gustavo Galeano dice si el GB300W cuenta con estos sensores no el GB300W no tiene Bluetooth pero en el GB300W tenemos un accesorio que es un receptor de RDF en el cual tenemos soluciones parecidas en el GB300W podemos conectar al puerto serie un receptor RF y tenemos unos sensores RF igual temperatura y humedad un botón tendríamos una solución parecida pero sería por RF y no por Bluetooth ok perfecto bien y tenemos entonces una última pregunta esta está dirigida hacia Juan nos pregunta Mauricio Figueroa Flores para ocupar sensores de identificación de ramplas cuál sería la forma de que se asocien de forma automática en el módulo de remolques con el sensor de asignación de remolque considerando que pueden haber más ramplas en el estacionamiento quizás también Martín nos pueda ayudar ahí bueno lo que si puedes repetir de nuevo la pregunta Ezequiel nos pregunta para ocupar sensores de identificación de ramplas cuál sería la forma de que se asocien en forma automática en el módulo de remolques con el sensor de asignación de remolque considerando que pueden haber más ramplas en el estacionamiento quizás ahí Mauricio nos puedas aclarar un poco mejor la pregunta de todas formas las preguntas que no contestemos siempre nos pueden mandar un correo a su gerente de implementación o los contactos que pasaba Juan para que les demos un detalle mejor para que puedan recibir un mejor asesoramiento claro por parte del dispositivo la pregunta que haces ahí tendríamos que asignar esos identificadores en la configuración del dispositivo para que los pueda detectar es decir el hecho de que haya 20 alrededor el equipo los podría detectar pero no los va a mostrar porque tienes que darlos de alta en el dispositivo entonces no sé cuántas sean las posibilidades dices que puede haber más ramplas dice que se pueden conectar al mismo tracto diferentes cuántas serían aquí sería más o menos la pregunta cuántas son las posibilidades porque en este caso podremos dar de alta 10 sensores bueno si un sensor está cerca y este no está dado de alta en el equipo no lo va no va a generar ningún evento bueno en cuanto a WeAlon lo que les puedo decir es que recuérdense que en WeAlon se crea lo que se llama un sensor de asignación de remolque colocamos primero un sensor de asignación de remolque aquí ¿verdad? está por aquí asignación de remolque recuérdense que en el remolque deben colocar el código del remolque y el equipo el WeAlon va a ir asignando los remolques a la unidad según lo que vaya llegando al dispositivo obviamente los remolques si son dos o tres deben tener por ejemplo tres digamos sensores distintos tres códigos distintos entonces al leerlos la plataforma los va asignando a cada una de las unidades según vaya llegando el código de este sensor perfecto Juan muy bien tenemos entonces una última dos preguntas esta es para Martín nos pregunta José Valderas ¿cuándo se va a poder integrar otros tipos de sensores Bluetooth al dispositivo Quicklink? bueno realmente es algo a lo que estamos abiertos todo el tiempo si tú tienes un sensor interesante nosotros vemos que es una aplicación que puede ser funcional para la mayoría de nuestros clientes estamos abiertos a poder hacer la integración tendríamos que probarlo para ver si la calidad es algo recomendable para nosotros si podemos integrarlo pero siempre estamos abiertos a eso si tienes alguna opción nos puedes contactar y lo podemos revisar perfecto nos sigue preguntando acá José y se podría analizar en tiempo real los parámetros por ejemplo que la temperatura baje que el GPS chequee el dato y mande una alerta y no esperar el siguiente dato sí de hecho en la configuración que yo les mostraba ¿puedo compartir la pantalla? sí, sí adelante para darle control remoto voy a compartir nuevamente la pantalla si te das cuenta en esta sección en la parte de las alertas si están viendo el manager tool en la parte de las alertas nosotros configuramos un tiempo de validación esta alerta es independiente a la frecuencia de reporte no importa que tú tengas tu frecuencia de reporte cada hora si tú estás internamente censando la temperatura el sensor y tú le estás poniendo una alerta que cuando salga del rango se genere después de 5 segundos de validación va a generar en ese momento la alerta no tiene por qué esperarse a que genere el evento de reporte de ubicación muy bien perfecto bueno esas son las preguntas que teníamos muchísimas gracias Martín y Juan cualquier otra pregunta que tengan que hacer como vieron en la presentación están los contactos tanto nuestros de Wurtam como los contactos de Quackling para que puedan asociarse mejor muchísimas gracias entonces Juan deseo nuevamente entonces la palabra bueno muchas gracias Ezequiel bueno antes de despedirnos permítame recordarles que la grabación de este webinar estará en nuestro canal de YouTube no olviden suscribirse para volverlo a ver ingrese a la sección de webinar donde también podrá consultar el calendario de los próximos seminarios en línea así como los registros de eventos anteriores sin más que decir muchas gracias de nuevo gracias Martín nuevamente por acompañarnos por una segunda ocasión este año en el webinar muchas gracias por tu colaboración y esperamos a futuro poder hacer más webinar contigo cuando se presente la ocasión claro que sí Juan muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias a todos por su asistencia bueno a todos que tengan una feliz tarde y muchas gracias por asistir gracias